Me levanto con el sol Me levanto con el sol Y le agradezco estar vivo Mientras levanto a los pájaros Reparo yo, vivo al dicho Y así empiezo a andar Hasta que se hace de noche Las luces se encienden Se duermen los niños Y así empiezo a andar Hasta que se hace de noche Las luces se encienden Se duermen los niños Y así empiezo a andar Y así empiezo a andar Me levanto con el sol Y le agradezco estar viva Mientras le canto a los pájaros Preparo yo, vivo al dicho Y así empiezo a andar Hasta que se hace de noche Que las luces se encienden Se duermen los niños Y así empiezo a andar Y así empiezo a andar Me levanto con el sol Y le agradezco estar viva Mientras le canto a los pájaros Preparo, preparo, preparo Y así empiezo a andar Mi gualicho Mi gualicho Mi gualicho 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 Así empiezo a andar Así, así, así Así empiezo a andar Hasta que se hace de noche Las luces se encienden Se duermen los niños Se duermen los niños Se duermen los niños Se duermen los niños Así empiezo a andar Así empiezo a andar Así empiezo a andar Hasta que se hace de noche Y las luces se encienden Se encienden Se duermen los niños